Ir haciendo así ¿Veis? Hasta el pistón ¡Ah! ¡Ay, buah! La he liado ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a una partida troll de Skyward Estamos en Skyward, no lo olvidéis Vamos a hacer un parkour en Skyward que es troll O sea, el que lo quiera hacer va a morir de una manera tremenda Manitas arriba, darle un buen like al vídeo de hoy Y vamos con el vídeo troll de hoy Creo que es el segundo que voy a subir, creo que hoy son dos Si sale bien la partida, sí, si no, no, si no mañana Espérate, voy rápido, bueno, si lo estáis viendo ya Leches, bivoy, aclárate Vamos al lío A ver, voy un poco en tesnudo Lo único que necesito son bloques y... Madre mía, justo lo que no me han dado, ¿eh? Bueno, realmente que me han dado, no me han dado nada No pasa nada, tranquilos Vamos a ver, voy a coger madera para poder hacer el parkour troll con escaleras Podría hacerlo de otra manera, pero prefiero usar las escaleras para hacer el parkour A ver, vamos rápido, a ver si me da tiempo a prepararlo O sea, es bastante sencillo de hacer Pero bueno, vamos a hacer ya las escaleras Creo que con unas 9 tendré suficiente Vamos a ver, estos son 9, ¿no? ¿Justas? 12 Matemáticas, bivoy Bueno, ya que estoy aquí voy a coger más madera Para poder hacer esto Voy a tener que hacer el parkour Pues por ejemplo, mira, ahí ya lo podría hacer ¿Lo veis? O sea, ya que ha puesto el puente Vamos a ver si se pueden matar entre los dos Pero ahí ya podría hacer el parkour troll Me tiene que dar tiempo Corre, 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 corre Ya me están disparando, ¿quién? ¿Quién me dispara? Madre mía Voy a tener que cambiarme de isla Para este lado no me voy a meter Porque veo mucha gente Vamos para el otro lado y ya está A ver Bueno, tengo bloques de sobra, creo yo Vamos a ir para este lado del mapa A ver, a ver, a ver Cuidado No me tiréis, ¿eh? No me tiréis Estoy gastando bloques y no quiero gastar ni uno Vale Los estoy viendo morir allá abajo Pero bueno No quiero gastar ni un maldito bloque Vamos a ver, voy a coger más madera Cuanto más tenga mejor Aquí no se han dejado nada, ¿no? ¡Nee! Lo han cogido todo Me tiene que dar tiempo A ver, porque veo uno venir por allí ¿Lo veis? ¡Joder! Ya empezamos Lo bueno es que aquí ya tenemos el puente Si no hay gente, lo tenemos Bueno, vamos a ver, vamos a ver Lo primero que voy a hacer es ir poniendo las escaleras Las escaleras van a ir aquí abajo O sea, hay que ponerlas todas Voy a poner nueve Tres A ver Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¡Suficiente! Con esto ya podemos hacer la trampa Vale, me voy a poner diez Por poner una más Vale, vamos a poner aquí Que es por donde tienen que pasar para hacer el parkour troll Y esto sería El troleo Espérate un momento que no nos venga nadie Uy, 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 uy No estará aquí el tío ¿Se ha dejado cosas? ¿No? ¿Y aquí? Espero que hayan muerto los dos Espérate Corre, 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 corre Rompete ya Un arco me vendría muy bien Pero no No me lo han dado Ea Es la cosa de la vida Vale Cuidado Que no nos venga el tío ese Pero bueno Vamos a hacer aquí la trampa Lo primero que voy a hacer Es poner el pistón justo debajo de las escaleras ¿Vale? O sea, sería aquí Me dará tiempo Digo yo ¡Hoy va! Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Lo cubro, lo cubro El pistón que no se vea Vamos a ir cubriendo el parkour Por aquí Poco a poco ¿Vale? Para que no se vea nada Y ahora vamos con el trolleo Hacerlo automático A ver, a ver, a ver, a ver Corre, 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 corre Cuidado, cuidado, cuidado Ya está, ya está Eh, ya está ¡Hop! ¡Listo! Tenemos Lo que es el parkour es esto Saltas Y te lo vas pasando así No tiene más Es bastante sencillo, creo yo Voy a poner un cartel al jugador Para que vea que es un parkour No voy a poner que es troll, lógicamente Pero sí que voy a poner que es un parkour Para que así lo hagan A ver Puedo ponerlo aquí Pongo parkour ¡Go! Listo No nos viene Vale, vale, me da tiempo Voy a poner corriendo la placa arriba Rápidamente Antes de que nos tiren Ponemos una placa por la parte de arriba Ahora veréis por qué La placa tiene que estar más o menos en la mitad de las escaleras Aunque bueno, mira, la puedo poner aquí Cuidado que me están disparando, eh Cuidado Ahora lo que vamos a hacer Es poner un bloque justo debajo Esto se va a encender Porque cuando la placa esté puesta Esto se pone Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es Una antorcha Para que el pistón se encienda Cuando alguien venga Cuidado que me está... Madre mía Cómo me están pasando las flechas O sea Cómo me están pasando las flechas Tú Vale, una vez ponemos esto Solo nos queda bajar El caminito de redstone Hasta El pistón No tiene más No tiene más Ya está Me van a tirar, eh Corre, 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 corre Ya está, ya está Listo 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 Espérate, antes de nada Cuidado Madre mía No me da tiempo No me da No me da No me da No me da Vale, 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 vale Tira para atrás Tira para atrás Pequeño, tira para atrás Solo me queda poner el redstone Y romper Solo me queda el redstone Y romper Me cago en la leche No A volar Vale, pues lo siento mucho Pero es lo que toca Siguiendo con esto Tengo que romper Justo En un bloque Donde no moleste Por ejemplo aquí ¿Por qué? Porque tiene que mover Todas las escaleras El pistón O sea Allá abajo está roto El suelo No sé si lo sabéis Y ahora Lo tendríamos Más o menos Ahora sí que lo tenemos Más o menos listo O sea Básicamente es Acercar el caminito Hasta el pistón Que ya está puesto O sea Ir haciendo así ¿Veis? Hasta el pistón ¡Oh! ¡Ay, buah! La he liado La he liado Porque no he puesto aquí Esto Primero Antes de Es que se me ha ido la pinza Es que me ha puesto muy nervioso El tío ese de allí Vale, tranquilos Hacemos las escaleras Y ya está Nos viene Nos viene Nos viene Nos viene Nos viene Corre, corre, corre Corre, mi boy Corre, corre Madre mía Me dará tiempo a hacer Tengo que hacer Eh Nueva escaleras Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, mi boy Corre, corre Baja No lo sé No lo sé No lo sé No la vamos a jugar aquí No la vamos a jugar aquí No la vamos a jugar aquí Corre, corre, corre Me estoy poniendo muy nervioso Pero es que esto ya Si sale bien Nos vamos a reír ¿Dónde está? Que sea lento Vale, vale Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Corre, corre, corre Corre Mi boy Corre A ver Aquí no puedo tocar Aquí no puedo tocar No puedo tocar No puedo tocar ¡Hop! Cuidado Parkour Vale, pequeño Tranquilo, tranquilo Corre, 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 corre ¡Listo! Me voy ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Listo! Pequeño Pero no me dispares Que quiero hacer el parkour Tranquilo Tranquilo Que te lo pongo aquí Y ya tú vienes cuando quieras ¡Ya está! Ahora sí Parkour troll preparado Ahora sí que nos la estamos jugando Pero De una manera Bestial A ver, a ver, a ver A ver si lo hace Dime que sí ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Quiero verlo! ¡Parkour go! Es un parkour, tío ¡Hazlo! En cuanto pase por la placa Y recupere las escaleras ¡Mira! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! Bueno, esto era el parkour troll Me ha costado muchísimo hacerlo, eh O sea Dos partidas o tres Me ha costado Pero bueno Aquí lo tenéis Si lo queréis hacer en multijugador Va a funcionar seguro Es más fácil de hacer Porque en Skyward es muy complicado Pero bueno Manitas arriba Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Vótame like! ¡O pequeños!